¿Qué tal? Muy buenas noches, martes 25 de junio comenzamos TVU Noticias. Empezamos con información relacionada a la municipalidad de Hualpén, donde resurge este conflicto entre concejales y la alcaldesa Katherine Torres. De hecho, siete de los concejales de la comuna de Hualpén piden la salida, piden la destitución de la alcaldesa Torres por notable abandono de deberes. La jefa comunal se defiende y acusa de mentirosos a los ediles. Hualpén, en sus cortos 15 años de existencia, lamentablemente no ha logrado estabilizarse. Luego de los escandalosos sucesos que terminaron con el primer alcalde en la cárcel por fraude al fisco y cohecho, le han sucedido uno tras otro incidentes públicos y denuncias de todos los sectores. Hoy, por segunda vez, en su administración pide la salida de la alcaldesa Katherine Torres. La primera causa terminó en enero del 2018, cuando el Tribunal Electoral absolvió a la DIL del cargo de notable abandono de deberes, aunque sí dio cuenta de algunas irregularidades. Durante esta jornada y pese a algunas discrepancias evidentes, siete de los ocho concejales de la comuna patrocinaron una petición de destitución de la alcaldesa. Un notable abandono de deberes que se configura, entre otras causales, por el no pago de cotizaciones previsionales a los funcionarios municipales y trabajadores de la municipalidad. Por otro lado, también se configura falta de prohibidad por una serie de situaciones que importan un grave detrimento patrimonial a la municipalidad de Hualpén, que alcanza incluso sobre los 1.700 millones de pesos, y que cuando finalice este proceso incluso podría bordear cifras superiores a las 4.000 millones de pesos. La solicitud se presentó ante el Tribunal Electoral Regional, hasta donde llegaron varios de los ediles a presentar sus argumentos. Y creo que esta vez ya está mucho más fundamentada, tenemos los antecedentes claros, y creo que hoy día la alcaldesa de Hualpén debe responder ante la comunidad. En este caso es absolutamente responsabilidad de ella, porque ella es quien administra la comuna, ella es la que dijo que ella mandaba hasta los vasos, mandaba todo. Entonces, en este momento han sido tantas irregularidades que nosotros hoy día las estamos respaldando. Nosotros no podemos hacer denuncias si los hechos no estaban consumados. La primera vez no estaban consumados, por eso se cayó la acusación alter. Hoy día, si están consumados, los 1.700 millones de pesos son reales. La verdad que esta administración ha sido caótica durante todo este periodo, y por lo mismo estamos acá. Ya hemos concurrido por segunda vez al Tribunal Electoral, porque ya los hechos están consumados, ya que hay hechos reales, y por eso estamos aquí. Y tengo toda la fe de que en esta ocasión nos va a ir bien. Lamentablemente, aquí hubo una gran cantidad de personas contratadas por 10, hasta 12 años, trabajando en calidad de honorarios. La administración anterior los contrató mal. La misma Contraloría en el 2016 dijo que estas personas tenían que estar contratadas como a contrata o bien de planta, porque ejercían una labor propia y permanente de la gestión municipal. Y lo justo es justo. Ellos demandaron la relación laboral, y hoy día el municipio ha tenido que pagar imposiciones, tanto de salud y también de AFP, que la administración anterior no le pagaron. Antes de la solicitud al Tribunal Electoral, los mismos ediles presentaron una querella por fraude al fisco y malversación de caudales públicos en la justicia ordinaria. Dentro de la municipalidad hemos constatado, a través de un informe de oficio evacuado por la Contraloría General de la República, que existen irregularidades en cuanto al pago de horas extraordinarias al cónyuge de la alcaldesa Catherine Torres, el señor Gutiérrez Pasterino. Además, hace uso indebido de licencia médica, ingresando una licencia médica a la municipalidad de Hualpén, para cuatro días posteriormente volver a salir del país con rumbo a Bolivia. A ver, Mario Gutiérrez, que también es de conocimiento público, que es mi esposo, él es funcionario de planta, desde que se creó la comuna de Hualpén, los concejales una vez más han faltado a la verdad, señalando de que mi calidad de alcaldesa le he pagado hora extraordinaria, y eso no es así. Ya el llamado es de que fiscalicen, pero que fiscalicen con cosas apegadas a la legalidad y que hablen con la verdad. Ahora, se deberá esperar que el Tribunal Electoral Regional declare admisible o no la presentación, y luego comience a escribirse un nuevo capítulo en esta comuna que en sus cortos 15 años, reiteramos, no ha logrado aún estabilizar su administración pública. Y hablando de conflictos, hay dos que siguen vigentes. Uno de ellos, el paro de profesores. Hoy hubo una marcha de docentes acá en Concepción y en otras zonas del país. Incluso el presidente del colegio fue detenido por carabineros. Y también sigue el conflicto de los dirigentes de la FENAT. Hoy también se manifestaron trabajadores de la salud agrupados en esta federación por un polémico sumario que hay en contra de un dirigente de esta agrupación. Primero fueron las marchas, luego estas intervenciones. Y ahora es la cuarta semana de paralización de esta medida. Cortes de tránsito en plena vía penquista para aclamar una vez en Mace por sus demandas, que no han tenido respuesta por parte del gobierno. Esta tozudez que ha mostrado la ministra, nos queda otra forma de parte nuestra que presionar para conseguir reinstalar esta mesa y realmente dar las soluciones. No podemos bajar los brazos. El magisterio no se va a rendir. Llevamos cuatro semanas aquí. El ánimo está en alto. La ciudadanía nos respalda. Y es un apoyo transversal de todas las otras organizaciones. Mesas de diálogo inexistentes, disminución del petitorio, bolsillos prácticamente vacíos y un nuevo llamado al gobierno y comunidades para garantizar una educación de calidad. Donde no solo es prioridad de la deuda histórica ni temas de infraestructura, sino que también el reconocimiento de la mención a las educadoras de párvulo y educadoras diferenciales. Nosotros en ningún momento hemos estado solicitando aumentos salariales. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se acabe una injusticia que lleva décadas. Para el caso de las educadoras diferenciales y educadoras de párvulo. No se paga la mención considerando que a todos nosotros, yo soy profesor de historia y geografía, y se me paga la especialidad de ser profesor de historia. Y así como a todo el resto de los profesores. Entonces consideramos que esa injusticia no puede continuar. Demandas que aún no son escuchadas por el gobierno y que obligan a los docentes a continuar paralizados. De hecho, para este jueves ya se anunció una nueva marcha que cuenta incluso con el apoyo de los trabajadores portuarios de Calcahuano. Sin embargo, no fue la única manifestación de esta jornada. Los dirigentes del área de la salud marcharon por el centro para manifestar su molestia ante el sumario, que según ellos está viciado legalmente en contra del dirigente Adolfo Bécar. Además, aprovecharon de entregar nuevos antecedentes sobre irregularidades en la dirección del hospital regional. Nosotros estamos sumando antecedentes que hemos ido haciéndolo progresivamente porque no nos han querido escuchar. Pero como nos quieren acallar, no estamos llanos ni prestos a que nos acallen y por tanto hemos puesto en un documento todo lo que nosotros sabemos que pasa parte de lo que pasa en el clínico regional. A disposiciones del gobierno regional y con una paralización de actividades se mantienen las FENATS, que ya cuenta también con el apoyo regional. Y comenzaron las obras de construcción de una pasarela peatonal largamente esperada. Esto en la avenida Jorge, Alessandri, frente a Lomas Verdes, instalaciones de carabineros. Todo para evitar atropellos. Golpe a golpe esta máquina comienza a instalar los pilares de un anhelo de ya hace décadas. Una pasarela peatonal en avenida Jorge Alessandri a la altura del complejo policial Lomas Verdes. ¿Por qué cruzar esta vía es literalmente arriesgar la vida? Este hombre es uno de los de decenas de peatones que realizan esta temeraria acción. Afortunadamente resultó esta vez ileso. El hecho grafica claramente por qué este proyecto era tan necesario. Es una deuda que teníamos hace mucho tiempo. Este es un compromiso de Estado que está pendiente hace mucho tiempo y hoy día le estamos dando una solución. Estamos hoy día en un complejo colaborativo entre el mundo privado y el público. La edición de realidad está generando una zona de tensión, una zona de paradero que conjuga con esta pasarela que estaba pendiente efectivamente hace ya más de 10 años. También desde el Estado colaboramos no solamente en el soporte técnico sino además en la inversión asociada a los paraderos y colaboración técnica para que esto se pueda realizar. El proyecto tiene un costo de 1.005 millones de pesos y será financiado por la empresa Walmart en la obra gruesa. Los futuros paraderos y mejoras serán aportados por el Estado. Como Walmart Chile estamos muy contentos de poder hacer un aporte a mejorar sobre todo en el tema de seguridad los peatones que día a día tenemos en estos cruces que son de mucha actividad vehicular. Tenemos personas que vienen de San Pedro, de Coronel incluso y por el otro lado también tenemos todo lo que es Penco y Concepción. La futura pasarela no solo beneficiará a quienes trabajan en la clínica universitaria, Sodimac y el hipermercado líder entre otros sino también a los carabineros de Lomas Verdes muchos de los cuales a diario arriesgan sus vidas cruzando esta importante arteria. Aquí tenemos las escuelas subvisuales hoy día con 720 alumnos y próximamente también por compromiso del gobierno está la construcción del futuro grupo de formación policial que de Hualpén se traslada acá, que son 380 carabineros más. Si bien es cierto, ellos en su condición de alumno solamente tienen salida o movimiento los fines de semana pero también va a tener un flujo de entrada y salida de personas a este sector de Lomas Verdes, de carabineros, de los padres y apoderados que estos alumnos tengan. El fin de las obras de la pasarela están contempladas para el 17 de noviembre de este año. El objetivo es no repetir estos hechos muchos de los cuales no terminan tan bien como durante esta jornada. ¡Suscríbete al canal! Stock para cubrir las demandas del mercado y despacho a todo el país Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de tremopaneles Tecnical 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales Viacnomed cuenta con servicios de laboratorio clínico ecografía, mamografía, escáner, rayos X, resonancia magnética y modernas tomas de muestra Venta de monos digitales, fonasa e isapres Amplio y cómodo estacionamiento exclusivo para nuestros pacientes Casa Matriz, Avenida Fins, Poliente 39, Concepción Su cruzal es Lomas de San Sebastián, San Pedro de la Paz y Chillán Viacnomed, preocupado por usted Colegio San Pedro de Olasco de Concepción Perteneciente a la familia Mercedaria Con 71 años, educando a niños y jóvenes de nuestra región La educación mercedaria es cristo-céntrica y humanizante Buscamos entregar educación de calidad para desarrollar las habilidades de nuestros alumnos en las ciencias y formar personas que vivan los valores del Evangelio Aportando a nuestra sociedad con justicia, verdad, solidaridad, empatía y libertad Únete a nuestra comunidad Libres para liberar ¡Y fracombramos! ¡Este miércoles se nos trae 6.100 millones! Volvemos y vamos a la nueva región de Ñuble, a Chillán su capital regional donde en el campus de la Universidad de Concepción en esa zona se lanzó una jornada de actividades una serie de actividades en torno al sol y que van a finalizar con el gran eclipse del próximo 2 de julio Un equipo de TVU Noticias estuvo en este lanzamiento donde además hubo una interesante charla Campus UDEC, Chillán y a pesar de los escasos y fríos 5 grados Celsius estos jóvenes y niños llegaron al gimnasio de la Casa de Estudios para escuchar y ver atentamente a esta astrofísica colombiana que realiza un doctorado en física en la UDEC Su tema de apertura para la Semana del Sol Eclipse Solar, Luces, Sombras y Acción Vamos a ver una serie de datos científicos, físicos y también curiosos acerca de lo que hay detrás de un evento como este Veo que hay público de todas las edades Eso es fantástico porque la ciencia transforma transforma las vidas y transforma también a las sociedades Entonces que ellos puedan tener un interés en esto y que se vayan con un interés es fantástico La Semana del Sol es organizada por Explora Ñuble con la colaboración de la red multi-institucional Explora Aquí los asistentes vinieron de distintos puntos de la región para aprender mucho más de este astro y por supuesto del evento del próximo martes 2 de julio donde Chillán podrá ver un eclipse parcial un 83% del total Todos quienes estamos trabajando en la divulgación de la ciencia Para nosotros es una oportunidad fantástica de llevar estos contenidos hacia la comunidad transmitir la importancia de la astronomía para Chile y para los niños Yo creo que es un privilegio A nosotros nos agrada tener a estos pequeños porque son los futuros científicos de nuestra región y de nuestro país Esperamos que a través de estas actividades que se desarrollan con el par Explora Ñuble podamos entusiasmarlos desde pequeños con la ciencia entusiasmarlos para que ellos sean los futuros creadores de conocimiento Aquí la masiva asistencia fue destacada y sobre todo el inicio de una semana de actividades que culminará el próximo martes con el eclipse Durante esta semana tenemos una serie de actividades que tienen que ver con vincular lo que se hace en ciencia y tecnología dentro de las diferentes instituciones socias del programa para Explora con la comunidad Lo segundo es que lo que nosotros queremos y eso es una maravilla de eslogan que ha desarrollado el equipo que nosotros ya pretendemos que Ñuble se convierta no solamente en una cuna de artistas y héroes sino que en una cuna de científicos ¿Y qué opina este grupo de alumnos que llegó a este lugar y participa no solo de la charla sino también a intercambiar preguntas y opiniones sobre este evento? Cerca de 400 estudiantes, más autoridades pendientes de cada detalle Es como más interactivo y eso Nos incentivan a querer aprender más demostrándonos un poco más fuera de los parámetros de clase Llamativo porque es una buena oportunidad para aprender un poco más sobre temas más científicos Generalmente uno piensa que está solo en temas, por ejemplo, ciencias y cosas así porque lo que más se muestra son los deportes Pero en estos casos encuentro que es una buena opción y se han planteado muy bien las propuestas que se han mostrado de parte de la universidad y también del Medio Explora La Semana del Sol contempla al menos ocho actividades para seguir aprendiendo sobre este tipo de fenómenos y que será una antesala para el eclipse del próximo martes y también de el del 2020 en Villarrica Nunca está de más hacer caso a las recomendaciones de ver este fenómeno con lentes especiales y nunca de forma directa Cada vez queda menos para el eclipse de sol Con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la obesidad en la región las autoridades llegaron hasta la vega monumental para dar a conocer nuevas formas de cocinar rico, sano y barato Sigue siendo también el eslogan del programa del gobierno Elige vivir sano Alimentos en la mesa Chefe lista y preparada para dar a conocer las recetas y el mismo intendente con su delantal para cocinar Así partía esta fría mañana Así que ponga atención si lo que quiere es cocinar sano, rico y barato Lo que está sirviendo el mismo intendente es una crema de coliflor Solo basta seguir estos pasos y luego degustar Al igual que las autoridades Preparaciones que se hizo en el marco del programa Elige vivir sano Como región tenemos que subirnos al Elige vivir sano No solamente alimentarnos bien Que es muy importante, yo diría que eso es la mitad de la vega Incluso más yo me atrevería a decir Y segundo es la actividad deportiva En el fondo hay que hacer una buena mezcla entre la actividad deportiva y la alimentación sana Y es que las cifras de obesidad en el país son más que preocupantes De hecho la región del Bio Bio es la tercera con mayor índice de obesidad Principalmente en niños La obesidad, el sobrepeso en los escolares ha subido Y en el caso de la región está alrededor de un 54% En comparación al 50% del promedio nacional Por lo tanto está un poco más alto Y en lo que respecta a los adultos De acuerdo a los datos de la encuesta nacional de salud Que son los mayores de 15 años También está más alto en comparación al promedio nacional Está alrededor del 78% Cuando en relación al promedio nacional tenemos un 73% Por eso se hace necesario no solo cambiar y preparar nuevas recetas Sino que también hacer deporte y cambiar la mentalidad desde la familia Es allí donde se pretende intervenir Es directamente proporcional a la cifra de pobreza multidimensional Debemos recordar que la salud como factor de pobreza Es una condicionante Y en esta región tenemos un 17.4% de pobreza multidimensional Por tanto elegir vía saludable No solamente contribuye a un mejor ambiente Donde nos estamos desenvolviendo Sino que derechamente contribuye a reducir una brecha en salud Y por tanto la cifra de pobreza en esta región Pero no todo es tan negativo Si bien la región está por sobre la media nacional El bio-bio es también la zona donde se consume más pescado y marisco Algo que beneficia completamente la salud Así como también es una de las zonas donde más se practica deporte Por lo que ambos factores buscan ser potenciados por las autoridades La ley de la jibia sigue generando controversia Esto por una moción parlamentaria Que busca aplazar la entrada en vigencia de esta disposición Mire Literalmente dejaron los pies en la calle marchando Bueno y más de algún neumático quemado también Pescadores artesanales e industriales Movilizados por ley de captura de la jibia Que elimina el arrastre y cerco Dejando solo artes de mano La ley entraría en vigencia en agosto Pero una moción parlamentaria busca aplazarla Medida que para algunos dirigentes no cambia mucho el actual panorama Idealmente lo que se debe hacer es tratar de hacer crecer este promedio Esta participación como beneficio país Esto nos rebota tanto al sector artesanal como al sector industrial Así que hoy día el llamado a los parlamentarios a analizar profundamente este tema Y buscar una solución como beneficio país Tanto para la industria como lo artesanal Una de las razones de la moción de aplazamientos La jibia no estaría muy cercana a la costa Y por ende la captura por línea de mano se hace compleja La realidad a veces nos golpea brutalmente Y la realidad este año Nos dice de que los que se dedican a pesca con línea de mano Prácticamente tienen captura cero Quienes están capturando hasta el momento La pesca industrial a través de su maniobra de arrastre de media agua Y también el sector artesanal que desarrolla la actividad con maniobra de cerco Otro de los factores sería cumplir con la cuota internacional Y los puestos de trabajo que significaría la puesta en marcha de la ley Aquí tenemos que ser generosos todos De poner actitudes que solo a veces se basan en la descalificación Y no en argumentos sólidos que debiéramos tener para defender las posiciones Que pueden ser todas legítimas Pero en función de construir un gran acuerdo Que reitero, proteja el empleo Proteja a los pescadores, a todos Y proteja también al país Cuando compite con otros que están pescando en el pasillo Respecto a la captura del recurso Hasta la fecha existe un catastro de 20.000 toneladas De las 200.000 como cuota anual Producto que no estaría cercano a las costas de la región Por efecto de migración de la especie ¡Suscríbete al canal! ¡Cien millones! Este 2 de julio, todo Chile mira su cielo de forma segura Sin lentes de sol, ni radiografías Sin cámaras fotográficas, ni celulares Solo con lentes certificados o vidrio de máscara de soldador Temporada de Eclipses Que quede en tu memoria, no en tu retina Campaña Nacional Eclipse Seguro Infórmate en eclipseschile.gob.cl Chile en marcha Ministerio de Salud Gobierno de Chile ¿Se acuerda que hace un tiempo le contamos acerca de esta posibilidad Del cierre del Museo STOM de Chihuayante? Bueno, finalmente Autoridades y organismos comprometieron ayuda Para que justamente el Museo STOM Este espacio tan importante del arte que hay En la Comuna Chihuayantina No cerrara sus puertas Sin embargo, hasta ahora Nada de esa ayuda ha llegado Don Tomás STOM no lo ha pasado bien este último tiempo Muchos han sido sus problemas Que no vale la pena mencionar en esta nota Pero la mayor de sus preocupaciones sigue siendo su proyecto de vida El Museo STOM en la Comuna de Chihuayante Una iniciativa que el año pasado estuvo a punto de terminarse Cuando Don Tomás anunció vía Facebook que ya no podría seguir manteniéndolo El tema rápidamente se hizo noticia Y todos comprometieron su ayuda El problema es que ha pasado el tiempo Y según Tomás STOM las ayudas no se han concretado Es que si no recibimos dinero no podemos seguir con el Museo O sea, hay que despedir la gente que trabaje ahí Y hay que cerrarlo Y despedir gente que ya tiene experiencia sería una gran pena Hoy día en el Museo tenemos delegaciones de niños Y han venido la semana pasada muchas delegaciones de colegios Que vienen a conocer el Museo O sea, el Museo tiene importancia para los colegios Para los liceos, para la comunidad Ahí se aprende, ahí se educa Ahí se conocen nuestras tradiciones, nuestra historia Eso es verdaderamente una pena Aquí manifestaron ciertos compromisos en la Municipalidad de Chihuayante Con 15 millones de pesos durante 3 años La Municipalidad de Penco y bienes nacionales El Ceremi de esta última cartera indicó Que lo que ellos habían comprometido ya está gestionado Se trata de la cesión de un terreno en Lota Para que la Fundación Pro Cultura sea a cargo de parte de la exposición De las loceras de la Comuna Minera Y que hoy no lucen como debería ser en el actual recinto de Chihuayante Y nosotros nos comprometimos y concretamos un apoyo A través de una concesión a la Fundación Pro Cultura Para generar un museo en la Comuna de Lota En el cual se van a trasladar parte importante de las colecciones del Museo Stom A esa comuna De modo de proteger el patrimonio cultural Que ya existe en el Museo Stom Y además de poder compartirlo con el resto de la región ¿Y eso están dando? La concesión está concedida Nos hemos reunido con la Fundación Pro Cultura Que está liderando este proyecto Y esperamos ya iniciar las obras de este futuro museo Dentro del segundo semestre de este año Consultamos a Chihuayante, por cierto, y a Penco Desde esta última Administración Comunal Nos enviaron un comunicado público Manifestando que mantienen su compromiso Pero que no se ha podido concretar la reunión Para finiquitar los detalles de la ayuda Desde la comuna más interesada En Chihuayante no evadieron el tema Aunque indicaron que este miércoles Podrían entregar más detalles de cómo Y sobre todo cuándo Se podría concretar la ayuda ofrecida Porque estamos claros Nadie romperá su promesa de ayudar El tema es que debe ser pronto Porque de ello depende la subsistencia de esta iniciativa Esperamos que eso llegue Porque con las buenas intenciones sacamos nada Entonces, no sé, estoy un poco desilusionado Ojalá llegue pronto la ayuda Para que siga existiendo Recibiendo público El Museo STOM de Chihuayante Cambiamos de tema Vamos al contacto en vivo Con Fernanda Vega Nuestra periodista que está en terreno Para el lanzamiento de las rutas calles En esta época de lluvia y de frío Fernanda, buenas noches Buenas noches, Francisco Nos encontramos en el Hogar de Cristo En la hospedería Concepción Porque hace algunos días comenzó el invierno Y obviamente el frío no da tregua Sobre todo las personas que están en situación de calle En la región del Bío Bío Se registran 1.226 personas en esta situación Y por ello ya comenzó el plan invierno Que desarrolla el Ceremi Desarrollo Social Y por eso nos encontramos con él Para que nos cuente más detalles Sobre este plan que ya se lanzó Ceremi Bueno, este plan ya se lanzó hace algunos días Si nos pudiera contar en qué consiste Y en qué se enfoca principalmente este plan Así es, Fernanda Bueno, saludar a todos los que nos están escuchando Y efectivamente esto es un plan Que pone no solamente recursos Sino que es lo mejor De nuestra sociedad A disposición de que más ni hermanos lo necesitan Que son las personas que están en situación de calle Para nadie es un misterio Que está haciendo bastante frío Hay lluvia Y por eso nosotros nos hemos unido Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia Con instituciones tan importantes Como el Hogar de Cristo Instituciones privadas también Como lo es en este caso Rendibú Derco Y otras tantas que han querido dejar su huella este invierno Hemos habilitado 13 albergues En la región del Bío Bío En Los Ángeles, Concepción, Talcahuano Pero también en Tomei Y en la provincia de Arauco Hemos habilitado 7 rutas sociales Y 3 rutas médicas Yo creo que cuando estamos hablando De las personas en situación de calle Y es lo que nos ha pedido también el Presidente Piñera Ponernos a disposición de los más vulnerables Y en este sentido Y hoy en día con estas temperaturas Los más vulnerables están en la calle Y nos piden que nos unamos Para ir en su ayuda Seremi, otro punto clave para este invierno Es el Código Azul Especificar cuándo se activa este código acá en la zona Así es, desde el año pasado Hemos estado innovando fuertemente En materia de personas en situación de calle El Código Azul es parte de esa iniciativa Son dos dispositivos distintos Por un lado es un refugio Que se habilita cada vez que las temperaturas En caso de Concepción, Talcahuano y Lota Disminuyen de los 8 grados con lluvia O bien llegan bajo cero Y en el caso de Los Ángeles Son temperaturas que van bajo 5 grados con lluvia Se activa un dispositivo móvil Que en este caso en Concepción y Talcahuano Está operado por el Hogar de Cristo Y en caso de Los Ángeles Por la municipalidad Pero también se habilita un albergue para 45 personas Esto es un esfuerzo bastante notable Porque está el arma, el ejército, Junaev Instituciones privadas, las universidades Y es lo que nos ha pedido el presidente Miñera Unirnos entre todos Para sacar adelante los grandes desafíos En vulnerabilidad social que tenemos en el país No sacamos nada Si que solamente del Estado Empujamos con fuerza Necesitamos todas las manos necesarias Y en ese sentido, por cierto Que usted que nos está escuchando en su casa Tampoco está de más Estamos recién aquí saliendo en una ruta social con el hogar Estamos trabajando también con un grupo adepoderado Del Colegio San Ignacio Usted también podría ser parte de ese esfuerzo Y por cierto la invitación está hecha a todos Bueno, muchas gracias Seremi Claro, nos encontramos acá en el Hogar de Cristo Porque hoy día empiezan las rutas calle Y podemos ver como los voluntarios Empiezan ya a subirse a este furgón Para recorrer las calles de Concepción y los alrededores De estas rutas nos va a hablar el jefe de operaciones Del Hogar de Cristo Para contarnos Hoy parten estas rutas Si nos pudiera contar Por dónde van a pasar Cuáles son los puntos más críticos acá en Concepción Hola, buenas noches Un saludo a todos los televidentes Contarles que hoy día es especial Porque queremos reflejar Que la situación de calle Es una de las mayores manifestaciones de exclusión De dolor y de pobreza de las personas Y tal como decía nuestro Seremi de Desarrollo Social La idea es que lo tenemos que hacer con otros Como decía Alberto Hurtado Hoy día sale la ruta calle La ruta calle está saliendo de lunes a domingo Nosotros cada día estamos atendiendo A más de 80 personas durante todo el día Este convenio colaborativo Nos permite mejorar lo que estamos haciendo cada día Y nos permite recorrer los puntos Que hoy día por la comuna de Concepción Están instalados Hay puntos emblemáticos Como es Vega Monumental Como es Lorenzo Arena Como es el sector hospital Como es el sector de Prat Vamos focalizando puntos de trabajo Hoy día en la comuna de Concepción Son más de 500 personas en situación de calle Las cuales requieren todo tipo de atención En algunos casos será la ruta calle En otros serán los albergues Y en otros serán las hospederías por ejemplo Bueno, si nos pudiera contar acá Esta hospedería está abierta todos los días ¿A qué hora se pueden acercar las personas En situación de calle Hasta este lugar para recibir la ayuda también de ustedes? Esta hospedería de hombre Ya son más de 50 años que funciona acá Nosotros estamos funcionando en Manuel Rodríguez Las personas acuden a nosotros a partir de las 6 de la tarde El horario de hospedería funciona hasta las 8 de la mañana Pero estamos haciendo un trabajo coordinado con voluntarios Para que aquellas personas más frágiles Que presentan dependencia Puedan recibir atención durante el día Tenemos una capacidad de 55 Pero últimamente hemos llegado a casi 60 personas Todas las noches en la atención Bueno, en cuanto a esto de las rutas calles ¿Hay algún número de teléfono? Si una persona ve a otra en situación de calle Que se pueda comunicar con ustedes Dar cuenta de la situación que viven Estas personas que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad El número que pueden llamar Que lo ha dispuesto el Ministerio de Desarrollo Social Es el 800-104-777 800-104-777 Donde usted se va a conectar con una central Solo le pedimos que nos indique el punto calle Para que las rutas u otros dispositivos puedan acercarse Ya lo decía el jefe de operaciones Este número que es muy importante Dar cuenta de las personas que están en situación de calle Ya lo veíamos hace un momento Se entregó la información a eso De las 7 de la tarde de hoy Se encontró el cuerpo masculino De una persona bajo el paso nivel Entre las calles Pratt y Víctor Lamas No se sabe todavía si fue producto del frío O por otras consecuencias Esta investigación la está realizando La brigada de homicidios de la PDI Para dar cuenta de que fue lo que ocurrió con esta persona Pero que ya se sabía estaba en situación de calle Muy buenas noches Francisco Gracias Fernanda Vega por la información Buenas noches Hacemos una pausa y volvemos